Suscríbete y dale a la campanita. Seguimos viendo cómo en una hora, según cayó, retesteó. Después este movimiento de caída y retesteo correspondía al mismo retesteo, pero en cuatro horas. Tenía que venir aquí y volver a subir, volver a tocar y después retestear y volver a tocar y después ya volver a caer. Teníamos la opción de que superase esa zona, pero en el momento que esta vela de las 22 horas ya decía que verde las han segado y que no tenía fuerza ni siquiera la mecha para haber tocado la Rose Line, hasta luego Lucas, pérdida y retesteo en cuatro horas, nos vamos para abajo. ¿Qué pasa? Que ahora puede haber una pérdida y retesteo en diario. ¿Vale? Esto se va contagiando, es decir, una hora, pierdo y retesteo, este es el reteste de una hora, cuatro horas, pierdo y retesteo y no puedo, me voy para abajo, ahora vamos a diario y en diario, ¿vale? Pérdida, esta es la confirmación de esta pérdida, es decir, están los cuerpos completamente por fuera de los dos. Vamos a ver cómo termina la vela de hoy, porque es lo interesante, dónde está la chicha, dónde está la historia, ¿por qué? Porque podría haber una compra más IVA, o yo creo que ya está el IVA incluido, pero bueno, si hay una compra más IVA, empieza esto a subir, a subir, a subir, se convierte en verde, ¿por qué? Porque tenemos un gap en 29.000, más menos, ¿vale? Con lo cual podría terminar en un martillo verde, podría terminar un martillo verde, yo no estoy diciendo que voy a terminar un martillo verde ni de coña, porque no es la pinta que tiene. ¿Por qué? Pues porque ya lo estuvimos viendo. ¡Ay! ¿Qué dijimos? Si perdemos, ¿vale? La línea de tendencia verde la hemos perdido, estuvo respetándola, toque, casi toque, toque, cuando llegó allá y la perdimos, ¿vale? Pues ahora se ha venido patapum. ¿Dónde se ha venido? ¿Veis? Toque, toque, eh, aquí fue resistencia. Bueno, pues en esta zona, ¿vale? Que no es un punto exacto, es una zona y menos que yo que dibujo fatal, ¿vale? Bueno, pues puede ser que pare y a partir de aquí rebote, ¿vale? Puede ser que ni siquiera pare aquí y, bueno, esto empieza ahora a subir, se recupera a lo largo del día para intentar ir a por esta línea de tendencia por debajo, por la parte inferior. Yo no lo veo de momento. Yo veo más bien que puede hacer aquí unos botes, incluso perder esta línea que tenemos aquí roja y venirse más abajo. Se viene más abajo en diario y ya sabemos que hay bastante sangre. En cuatro horas, bueno, estamos casi, casi en la parte inferior y en una hora estamos haciendo ya dientes de sierra, ¿vale? Ya venimos aquí, todo esto, aquí, todo esto, aquí, toque, toque, arriba y, bueno, pues ahora aunque empiece a subir despacito, bueno, hasta que no pase la zona de 50, crecer, lo que se dice crecer, está complicado, ¿vale? Y cuatro horas no tiene mucha pinta de querer crecer. Bien, dicho esto, vamos a hacer ciertas mediciones que son importantes. Ya sabéis cómo he ido yo estas cosas. Entonces, la última subida decente que tuvimos, que fue esta, desde este mínimo hasta este máximo, donde intentó superar estos máximos anteriores, pues yo me pongo aquí y yo tiro, ¿vale? Desde aquí hasta aquí, esta subida, ¿qué retroceso tiene? Pues tiene un retroceso objetivo, vamos a ponernos aquí, paparapam, ¿vale? En un TP1, que estaría aquí en la zona de los 28.224, que fue justo donde paró, ¿veis? Con nuestra línea doradita, ¿vale? Esta línea naranja dorado, nos dice, hey, aquí, justo aquí paró, rebotó un poquito y luego la ha perdido. ¿Dónde está el siguiente objetivo? Ay, pues está aquí abajo, 25.400 más o menos, y los 25.800, ¿vale? Que nos coincide perfectamente con la zona del mínimo anterior. Vale, podríamos medir este otro, pero vamos, que iba a ser muy similar. Vamos a medir y vamos a dejar, bueno, vamos a dejar los marcados, vamos a dejar marcados este por un lado, ahí, TP1, TP1 es Take Profit, ¿vale? Que luego, y eso, pues eso, vale, vamos a marcar el 2 para ver confluencias, ¿vale? Vamos a ver confluencias con otras mediciones que es súper importante. Este sería un TP2, un objetivo 2, ¿vale? Ahora vamos a lo siguiente, venga, este mínimo que hizo aquí, con este máximo que hizo aquí arriba. Tacatás. Este movimiento, ¿qué nos da? Pues nos da otro TP1 diferente, ¿vale? Vamos a marcarlo. Patapum, hasta aquí, ¿vale? Nos da un TP1 y vamos a decirle aquí que es un TP1, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que ahora mismo entre dos mediciones de dos movimientos dentro de un rango, tenemos ya una confluencia, ¿vale? Bien, vamos a medir desde este mínimo hasta este máximo, que sería ya, digamos, el movimiento más grande, el más importante y además el mayor en el tiempo, que tiene un objetivo. ¡Ahí va! En principio, fijaros, dos cosas, ¿vale? ¿Qué significado tiene lo que estamos viendo ahora mismo? Estamos viendo que nuestra línea del 100%, el suelo, es el suelo también de estas dos confluencias, ¿sí? Eso es bueno, eso quiere decir que podemos venir hasta aquí, hasta, no al 100%, ¿vale? Hasta cualquier parte de toda esta zona comprendida entre los 26, 250, más o menos, y los 25, 500, más o menos, ¿vale? En esa zona, 750 pavos es donde debería, debería de parar, al menos en cuanto a cuerpo, no en cuanto al más, es decir, no en cuanto a mecha, en cuanto a cuerpo, como primera parada, ¿vale? No quiere decir que sea la definitiva. Ahora bien, este movimiento, ¿qué objetivo tiene? Como no lo estamos viendo, vamos a reducir esto. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Vamos a medirlo, venga, vamos a marcarlo. Vamos a marcarlo, tacata, hasta aquí he marcado estos. Y este sería su TP1, es decir, digamos que es un TP1 global, ¿vale? El TP1 global de todo este movimiento. ¿Vale? ¿Con qué coincide? ¿Coincide con algo? Bueno, la parte superior de este movimiento está en 22,499 y la parte inferior en 21,045. Bueno, coincide en primer lugar, ya sabemos que coincide porque está por encima de ese soporte o esa antigua resistencia de todos los tiempos, que era la zona de 20.000. Pero, si yo me vengo, me voy a semanas, ¿vale? Y veo, ¿dónde está esa media que estamos esperando semanal? ¡Ojo, Killo! Oye, pues lo mismo, a lo mejor, ¿eh? A lo mejor, resulta que sí, que esta zona puede ser una zona de compra. De momento la vamos a dejar ahí, ¿vale? No sé exactamente si va a funcionar o no funciona. Yo sabéis que creo que nuestro punto de compra está ahí, el ideal, el perfecto, el guay, que es donde quiero comprar para Hall y para Trader, evidentemente, a un plazo corto. Que creo que todo lo que se compre entre esta línea que tenemos amarilla, de esa media de 200, en 22.500, más o menos, hasta ahora, hasta este rango que marcamos, que está ahora mismo aproximadamente en los 17, ¿vale? Pues bueno, puede ser la zona maestra de compra. ¿Por qué están marcadas esas líneas así? Pues porque un día me puse a dibujar y dije, venga, vamos. No, hombre. La de mínimos, porque evidentemente son los mínimos históricos, ¿vale? Mínimo, mínimo, ¿vale? Se supone que marcará un mínimo histórico ahí. Fijaros que en el quinto invierno anterior no llegó, sin embargo, ahora esa línea que, bueno, está sobrepasando esta parte superior, pero sí se apoyó en la media de 200 en la línea amarilla, con lo cual, que es lo que nos vale. A mí realmente es lo que me vale. Porque las mechas, aquí igual, en la parte de cuando el bicho, ¿vale? Digamos que los cuerpos pararon ahí, ¿sabes? Entonces, no podemos decir que no sea un movimiento rápido. Fue un movimiento, pues que en un momento dado, pues eso, llegó, cerró, vamos a verlo, ¿vale? Cerró siempre al borde de la media de 200 y luego hizo unas mechas que, bueno, pues fueron muy importantes. Pero claro, las mechas no las tenemos medidas en principio, a priori, aunque podríamos hacer una línea paralela, por ejemplo, en el RSI, de un lado los cuerpos y otro lado, y otra paralela, que sean las mechas. ¿Hasta dónde llegan las mechas? A lo mejor me lío y hago algo así. Yo creo que sería bastante interesante ver en RSI dónde nos marcan las mechas y poder calcular mejor los puntos de caída. Bien, dicho esto, al final lo que os quería enseñar es estas mediciones. Entonces, ¿para qué? Sobre todo por aquello de, oye, que si sabemos que la paciencia paga, no nos liemos, ¿vale? Porque yo sé que hay gente que está comprando como loca, que le quema el dinero en las manos, eso nos ha pasado a todas, no os preocupéis. Pero sigo insistiendo, ¿vale? Yo sigo insistiendo, paciencia, porque todavía queda. Esto acaba de empezar de verdad. Ahora es cuando empieza de verdad la batalla, ¿vale? O sea, hasta aquí, desde que hicimos el máximo, hasta que hemos parado en esta zona, ha sido, digamos, la avanzadilla, la avanzadilla de lo que hay que soportar. Ahora es cuando empieza la batalla de verdad. Esa batalla principal de ese Waterloo que tenemos aquí contra el mercado, empieza ahora. ¿Vale? Nuestro, veis que aquí tenemos esta zona, entre los 24 hasta el apoyo en 22, ¿vale? Esto para mí creo que es una zona súper importante con una posible mecha hasta aquí, ¿vale? Zona entre 19 y 17 y medio, ¿vale? Estas zonas. Quizás que se podía venir aquí de este apoyo que hizo aquí, en 16 y pico. Bueno, podría ser, ¿vale? Tener muy en cuenta estas dos zonas, ¿vale? Antiguas, porque pueden ser zonas que nos digan algo, aparte de las mediciones, lo que nos está diciendo. Tener cautela, tener paciencia, que todo llega. Es posible que hoy, hoy mismo, hoy mismo, ¿vale? Volviendo aquí a este otro gráfico, podamos ver un rebote, ya os digo, ¿vale? En diario, a ver la Rose Line. ¿Por qué? Porque tenemos un gap importante. En los futuros del BCE, 29.150. En diario nos dice 28.920. Por eso digo, yo redondeo a 29.000. Que además paró en una zona de soporte. Tenemos que ver también los soportes y resistencias de los gráficos del CME. Esto es una zona de soporte clara, clarísima. Vamos a verlo en diario para que lo entendáis. Aparte ha sido una zona de paradinha, ¿veis? Aquí fue soporte, aquí fue soporte. Antiguamente, aquí también fue soporte. ¿Ves? Súper soporte, súper importante. Subimos, paramos, subimos, paramos. Subimos todo esto. Toque, toque, toque. Y ahora, toque, pues eso. Ahí estamos, ¿vale? Es súper importante esa línea roja. En la zona de 28.920. 28.930, ¿vale? Sí, 28.920. 28.920 es donde supuestamente se paró el precio. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué nos cuenta. Qué nos cuenta el CME con esa vela de cuatro horas en la que parecía que quería parar ahí. Si, a ver, en principio si abrimos con un gap, lo normal es a lo largo de los próximos días intentar cerrarlo. Que no se puede, pues si nos llevamos más abajo ya lo cerraremos. Pero toda compra por debajo de este gap es un beneficio más tarde o más temprano. Y eso es lo que tenéis que tener muy en cuenta. Es un beneficio más tarde o más temprano. Cuando coges beneficio, carta en la mesa presa. Todo lo que has llevado a tu bolsillo te va a ayudar a generar más. Haciéndolo bien, evidentemente. También lo puedes perder. Esto está claro. ¿Vale? Pero, aumenta tu cartera. Todo lo que aumente tu cartera aumenta tus posibilidades de generar más beneficios. Paciencia. Y ya está. No hay más. No hay otra. No queda más. Me encantaría deciros más cosas. Ahora mismo, por eso os he querido hacer este vídeo de mediciones. Que creo que son súper importantes. Os pego, como siempre, voy a coger el link. Y lo copio. Y ahora os lo pego en el vídeo. Como digo, siempre invertid como Checautela esta tarde de noche. Nos vemos. Que la paciencia os acompañe. Chao, chao.